El Musac abría este viernes la programación de su décimo aniversario que se cumplirá el 1 de abril de 2015 con la inauguración de la muestra un año después post emergencia en la colección Musac. Una exposición colectiva que propone una reflexión sobre las transformaciones acaecidas en el mundo en el que vivimos a lo largo de esta década, así como sobre estos años de desarrollo y crecimiento de la colección de la institución. Igualmente y como preámbulo de lo que en enero será la exposición en numeraciones, se presenta también una actividad performativa a cargo del artista Leones, Luis Melón, que desde este viernes se desarrollará a lo largo de todas las navidades y en la que, en horario de apertura habitual del museo, el artista pintará, de manera pública y participativa con los visitantes interesados, la obra Desahuciados en España desde 2007 hasta 2014, con la que pretende contribuir a visibilizar el problema de los desahucios en nuestro país. La acción cuenta con la colaboración de la plataforma de afectados por la hipoteca Stop Desahucios León. La pieza, un lienzo negro sobre el que el artista pintará 570.000 puntos blancos, que son el número de desahucios llevados a cabo en España a lo largo de este periodo, una vez finalizada, pasará a formar parte de la exposición Enumeraciones, que podrá visitarse en el Laboratorio 987 a partir del próximo 24 de enero. Con motivo de la inauguración de estos proyectos, la entrada al museo y todas las actividades serán gratuitas este fin de semana. Gracias. 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 Gracias por ver el video.